Va mejorando muchísimo, es un trabajo que todos los días se va haciendo. Tenemos un grupo de concientizadoras de cinco personas que van haciendo todos los días. Tomamos un barrio en particular, se hace la concientización casa por casa sobre lo que es la recolección de residuos diferenciados y el arbolado, para el cuidado del arbolado. Entonces, una vez que terminamos recién un barrio, pasamos a otro y así se descubre toda la geografía de la ciudad haciendo ese tipo de concientización y siempre volvemos a los lugares donde notamos por ahí barrios que tienen más dificultades en poder aunarse al proyecto este. Pero lo positivo es que siempre se va mejorando, siempre se ve que las personas se van acostumbrando con el tiempo a sacar el material reciclable los días que corresponden y a pesar de que es un trabajo del día a día, pero siempre vemos resultados positivos y lo vemos traducido acá en cómo llega el material a la planta, ya que los camiones vienen con un, digamos, prácticamente un 70% de material reciclable y siempre viene un poco de residuo común, pero bueno, se va mejorando siempre con el tiempo, vemos mejores resultados desde el momento que empezamos hasta ahora, digamos. Bueno, ¿cuál es el material que más se recicla hoy por hoy, teniendo en cuenta que San Espeña a través de un programa logró reducir, por ejemplo, el uso de bolsitas de polipileno? Bueno, hoy por hoy, ¿cuál es el material que más se abunda? Y el material que más llega acá, digamos, dentro del material reciclable es el cartón. En un momento era en proporciones iguales el PET, que sería el plástico, con el cartón, pero en este momento ya sería más un 70-30 de lo que es cartón y plástico. El plástico se redujo bastante, que nosotros por ahí pensamos que tiene que ver también un poco con la situación económica, que la gente consume menos gaseosa. Influye también la época del año, en el invierno siempre hay una disminución en el plástico, obviamente por el frío también hace que la gente consuma un poco menos de estas bebidas. Y el cartón, sí, el cartón siempre tiene una presencia fuerte. El nylon se redujo también bastante, ya que en los supermercados no entregan las bolsitas, pero igualmente nosotros hacemos el reciclado del nylon de empaque de los fardos que vienen de los supermercados y también todo tipo de bolsitas, que eso lo intercambiamos a una empresa de resistencia por las bolsas amarillas, que todos conocemos, que son las que se distribuyen en algunas instituciones para que puedan hacernos el reciclado del papel. El vidrio también mantiene el mismo nivel de siempre. Y bueno, el papel que también nosotros reciclamos, que también son los elementos, que lo único que disminuyó un poco es el plástico, el PET cristal sería el transparente que yo calculo que tiene que ver por eso, por la época del año y por la situación que por ahí... Bien, ¿cuál sería el mensaje a la ciudadanía en general si hubiese que dejarle un mensaje relacionado precisamente al cuidado del medio ambiente? Y mi mensaje sería que, por favor, que cada uno en su casa, porque por ahí cree que es poco lo que puede hacer de su casa, pero para nosotros todo empieza ahí, es el punto de partida, es lo más importante, porque el hecho de que ya los días que corresponden saquen el material reciclable, hace que esa botella o ese cartón o ese nylon no vaya al basural, con lo que significa la contaminación que esto produce, y que los días que sacan el material reciclable, los martes, jueves y sábados, que no saquen residuo común, porque piensen que acá, bueno, llega la bolsa a la planta de tratamiento y las personas que trabajan acá tienen que abrir esa bolsa, tienen que seleccionar ese material, entonces por ahí vemos que llegan residuos higiénicos o residuos que no corresponden, entonces que siempre tengan en cuenta que su residuo no se termina una vez que sacan la bolsa a la calle, sino que después otras personas tienen que estar trabajando con ese material y que, bueno, que colaboren en ese sentido para que el trabajo de las personas acá sea lo más agradable posible.